Este espacio del cual nos encontramos hoy reunidos como facultad corresponde a un escenario de formación que está dentro de las vallas curriculares de las tres licenciaturas. Ese espacio académico se llama Los Interludios. En esta oportunidad la temática se centró fundamentalmente en el arte de lo público y en esa medida toda la semana se trabajó con talleres y con expertos en la temática para cerrar con esta actividad que nos instaló en la ciudad para interlocutar con ella y poder ver qué acontece desde lo artístico. Lo que hicimos fue lograr como este espacio teórico, este espacio conceptual, llevarlo a un ejercicio de la práctica a partir de cinco invitados, talleristas, artistas, colombianos que están haciendo en este momento un trabajo muy importante de intervención artística en espacio público. La construcción de cuerpos en la década de los 90 pues era muy poco visto puesto que vivíamos como siempre escondidos en el oscuro mundo de la citadina Bogotá. Ahora se me presenta la oportunidad de editar talleres o de dar un conocimiento sobre estas técnicas y la idea de esto de pronto es dar más allá de lo que las personas como tal puedan no solo tenerlo en cuenta como para hacerlo de manera aprender sino como explorarse a sí mismo, como construir el cuerpo o destruirlo. Entonces dejando atrás toda la historia de lo que es el performer, de construirse es más que todo como darle una imaginación a la visión de lo que uno puede hacer con su cuerpo a través de estos elementos. Hoy estamos acá haciendo la intervención sobre la séptima desde Cantos de Vaquería. Y están aplicando estas herramientas de movilización de las masas, un poco metaforizando la masa como ganado, como entes que están siendo llevados sin una conciencia del qué y el hacia dónde, en esta zona icónica que es la frente a la bolsa de valores. En estos momentos estamos realizando un ejercicio ocupando la calle, ocupando el espacio público. En nuestro taller se llama Desaparecer en el Espacio y pues desde diferentes licenciaturas hacemos parte de ello. Entonces hay movimiento corporal, también manejamos algo que es lo vocal en la comunicación, puede notar como lo auditivo y pues lo corporal viene de la licenciatura en artes escénicas y pues lo visual que sería lo plástico que es la tela. Creo que también es como un poco de impulso para que impacte realmente el arte en la forma de protesta social, en lo público, para que se haga ver la universidad pedagógica de otra manera. ¿Cómo están chicos? ¿Cómo les va bien? Ya vamos chicos, chicos. Estamos muy contentos aprendiendo de la Facultad de Artes. Hemos evidenciado hoy unos grupos muy representativos, en realidad aprendiendo de esta facultad de expresiones importantes sobre el cuerpo, sobre el espacio público, sobre hasta dónde va lo privado y lo público del cuerpo. Esto es muy importante para toda la Universidad Pedagógica Nacional y seguiremos apoyando y fortaleciendo la Facultad de Artes con estos interludios. Esto nos ha permitido construir algo que para nosotros es muy valioso y es confianza y credibilidad entre los estudiantes en la universidad y en la comunidad en general alrededor de las 72. Los estudiantes son el eje fundamental de nuestra agenda cultural. Ellos con sus intervenciones hacen que las personas piensen que en el espacio público pueden encontrar cosas diferentes, que sean agradables, que generen otra dinámica social para el bienestar de todos. Cosas innovadoras, cosas distintas que le permitan cambiar su percepción del espacio público y de la universidad en sí misma. Invitamos a todos a que nos unamos, a que acompañemos, a que sigamos reconociendo este importante trabajo de la facultad y todo nuestro compromiso institucional para seguir abrazando a la universidad con el arte y la cultura. ¡Gracias!